¡Sorregué, me encontré, es la paz que busquen! ¡Sorregué, me encontré, la felicidad! Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. ¡Sorregué, me encontré, es la paz que busquen! ¡Sorregué, me encontré, la felicidad! Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. ¡Sorregué, me encontré, es la paz que busquen! ¡Sorregué, me encontré, la felicidad! ¡Sorregué, me encontré, la felicidad! ¡Sorregué, me encontré, la felicidad!